Cambiamos completamente de información y tras una primera reunión por parte de los comisionados de la Postuladora de la Defensa Pública Penal, ellos han establecido que el próximo 6 de febrero se reunirán y de esta cuenta establecerán el cronograma de actividades para elegir al titular de esta entidad. Los comisionados deberán concluir su trabajo con un tanterna con los más idóneos para el cargo de Director de Defensa Pública. Cargo dejado por Blanca Stalin que fuera electa magistrada a la Corte Suprema de Justicia.